En su vigésimo cuarta sesión ordinaria de Cabildo, el Ayuntamiento de Benito Juárez aprobó por unanimidad la designación del Malecón Tajamar como recinto oficial para la sesión solemne en la que el presidente municipal, Paúl Carrillo de Cáceres, rendirá su primer informe de gobierno de la Administración Pública Municipal 2013-2016 el próximo 20 de septiembre a las 19 horas. En ese espacio, se espera que los ciudadanos conozcan de manera directa, clara y concisa la situación que guarda la Administración Pública Municipal, así como los avances, logros y resultados obtenidos a la fecha de conformidad al artículo 90, fracción 11 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. En términos del mismo acuerdo, se declaró como sede alterna el Centro de Convenciones en la zona hotelera y se aprobó la designación de la comisión de cortesía que integra al síndico municipal Guillermo Andrés Brams González y los regidores Manuel Zabcastro, Candelaria Yusua Chach, Alberto Bado Morales, Olga Hopp Arzárate y Nadia Santillán Carcaño, para que de acuerdo al protocolo oficial sean los encargados de recibir a los representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado en este ejercicio ciudadano democrático y de rendición de cuentas hacia la ciudadanía.